Música Te siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón Que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad Y andabas En el rumbo de la guardana Te vieron cuando pasaba Muzán Música Pero hay nueva Italia Música Caminos de Mituatán Música Música Mi pueblo es que voy pasando Música 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 Te seguiré buscando Música 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 ¡Estálo de Oaxaca!